Música 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 Pero, que cosa esta muchacha Si yo te choco hay un problema Pero no me de Y si yo te choco a ti Llévame ahí y mira que no ay mi madre señor niña pero espérate por favor que voy rápido yo no te he hecho nada no mi amor cuídate cuídate por favor no me hagas ahí miro carajo que voy a hacer que también tengo la elegancia que tengo yo encima de verdad de verdad de verdad ¿y esta loca? ¿y esta loca? ahora tú también yo creo que te van a ganar yo creo que te van a ganar ya pensaste yo creo que se va a ganar ¿está como muy bonita mi amor? ¿lo hay para de tu vas? siempre yo creo que te voy a comprar la info 11 ya para que te calle la boca ¿y esta loca? ¿y si tu riegas esto? tu tienes que ver por donde tu vas tu tienes que ver por donde tu vas este negocio es mio y tu estas pegando como demasiado por aqui mi amor tranquila tu la estas apoyando si mi amor ¿te gusta ella? mi amor tu no ves la forma de ella como ella esta a lo que tu quieras mi amor ven acá mi amor ven porque yo se fue no se no se tu comiste esta novia mía la voy a botar la forma de ella comportarse no esta bien si no 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 pero tu me voy a enseñar un avioncito va para allá camina y que hay aviones si un avioncito yo te voy a enseñar no pero yo no quiero ir para allá atrás tu me vas a enseñar tu avioncito y yo te voy a enseñar el avioncito mira que lindo mira abuela mira va para allá atrás camina toma no 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 que yo no quiero ir para allá atrás como que tu no quieres ir para allá atrás no yo te estoy enseñando mi avioncito y si me da 200 compro yo te quiero enseñar uno más grande no yo no quiero ir para allá atrás vamos camina a ver no agaraste esos 200 ok yo voy a ir pero yo no veo avioncito yo te lo voy a enseñar ahora mismo espérate que bien tal cosa ven camina que yo te lo voy a enseñar pero yo no quiero pero acá ven acá ven acá ven acá mírame mírame yo no estoy loca yo me estoy haciendo pasar por loca para descubrir la persona como tu mala como tu que solo buscan abusar de las personas como yo que se hacen pasar por loca tu me entiendes yo no soy loca patrón el aperitivo tu me iba a dejar a mí no 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 déjame ahí déjame dame como que es ee echame un chingo ee y que ee es un avión un avión loco porque tú quieres tú quieres como que no le hagas yo se lo voy a dar en la mano yo se lo voy a dar en la mano ya que se lo coman pues que es, pues que es, vete de ahí ahora traicionero todos los locos ahora se le quieren acercar a uno este mundo está perdido, es verdad que se está acabando este mundo Dios mío está botao se lambón la gente más lambones están en este mundo se lambón let's go, let's go Israel Innovación La Tierra Pero en verdad estoy fascinada, wow. Sí, ya lo viste, de verdad. Hicieron un buen trabajo los ingenieros. Aquí está todo el papeleo de los gastos que sirvieron para hacerlo, de verdad. En verdad estoy fascinada. Gracias por hacer un buen trabajo. Gracias a usted y de verdad muchas gracias por la oportunidad de trabajo que me dio. Eso fue raro, porque usted andaba como una hora que usted sabe, ¿se recuerda? No, mi amor, yo te expliqué y te dije que yo andaba así para ver cuántas personas mal había. Pero imagínate. Pero creo que yo soy buena. Vamos. ¿Te quedo o te vas? No, ya va, a ver con usted. Gracias. Vamos, claro. Bueno, sé, ok. Loco, pero consigueme el trabajo, llevan de la pipa que tú dijiste. ¿Sabes por qué no tengo conseguido? Porque tú eres el mechazo de boltero, que estás de todos los cuartos en mujeres y en prendas. Y ahora te has quedado. Tranquilo, yo voy a vender eso, yo voy a vender eso. Vende, porque mira, yo. Sí, porque tú sabes que yo aparento la vaina en la calle y si no hago todo el tiempo, no estoy en el medio haciendo paquetes, se me va a caer todo. ¿Me entiendes? Se te va a caer todo. Tú eres muy palomo. La mujer y la vaina te tienen en la ruina, te dejaste de guabinarte. Pero tranquilo, llévame en de la pipa, a ver qué es lo que es. Vamos, vamos, vamos. Sí, a ver si me da trabajo. Camino, camino. Señora, mira, esta fue la cantidad que se gastó en los materiales. Déjeme ver, déjeme ver. ¿Cuánto viene a ver también? Saludo, licenciada. Saludo, buenas tardes. Discúseme que la... ¿Cuál es la jefa? ¿Cuál es la jefa? Ella. Discúseme que la hable fuera de la oficina. Perdón. Silencio. Yo soy la jefa. Mucho gusto. Eh, porque yo no soy maleducada como usted. ¿Usted se acuerda de mí, no? No, yo no me acuerdo. ¿Usted está seguro, joven, que usted no se acuerda de mí? ¿Usted no se acuerda de mí? No, yo no la conozco. Yo fui aquella persona que usted humilló cuando yo le estaba mirando a usted un chiste reflejo. Tengo para decirle a usted, déjeme hablar, que yo me estaba haciendo pasar por loca. Para ver la gente como usted de mala. Pero yo no estaba loca. Yo estaba bien consciente de lo que estaba pasando. Y así mismo como usted, hay muchas personas por ahí que se dignan de hacer maldad. Lo que a usted no le cabe en esa mente es que debe ser familia suya. Usted a la persona no debe tratar las malas. Pero escúcheme, por favor. Yo lo voy a acusarte, ¿sabes por qué? Porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Pase buenas tardes. Por favor, yo vine a gustar. Pase buenas tardes. ¿Viste lo que te dije? No hagas burto, compay. Eso te pasa a aportar de des... Gracias, joven. Tengo un buen discurso. Pase buenas tardes. Ok, está bien, joven. Sigamos. Ese fue uno de los que lo envió a usted, ¿verdad? Yo te dije. Siga. Hola, ¿cómo te estás? Hola, te estaba esperando hace un rato. Ay, gracias por que me ayudaste. Para conseguir ese trabajo. Pero vamos a andar a un rato. Yo te dije. Ella es una mujer que ha pasado muchas situaciones así. Ay, ojalá y me. Porque en verdad yo lo necesito. No, yo te dije que sí, que ya te va a ayudar. Ay, mira, mira, mira. Espérate, vamos a aprovecharla que parece que va a salir. Ay. Claro. Claro, usted lo va a retirar Ok, paso buenas tardes Hola corazón Hola, ¿cómo tú estás? Mira, esta es la chica que te decía Que ella me estuvo diciendo Y ella, Eduardo Discúlpame, tú sabes que yo te respeto demasiado Yo tengo un gran apreso Pero esta chica Estaba creo que era con su novio Y tú sabes de lo que yo te dije Que me iba a hacer pasar por loca Para ver cómo andaba la sociedad Y esta niña me insultó Al parecer se están componiendo toditos Para venir hoy Esta chica me insultó Me dijo de cuántas cosas yo iba a morir Por simplemente Discúlpame, discúlpame Por simplemente pararme Al lado de ella y de su novio Oye, eso Santo Dios Pero de verdad Tú no hubieras comentado nada de eso ¿Qué fue que pasó? La gente tiene que andar humilde por la vida Mira En verdad no soy como ese tipo de personas que Tú me conoces más que nadie Claro que sí Que andan en la calle Así como ofendiendo a todo el mundo Yo te voy a dar el trabajo En serio Sí, te voy a ayudar Gracias, gracias Pero te voy a dar un consejo Perdón Escúchame Sí, está bien Está perdonada Te voy a dar un consejo Nunca quien tú veas por la calle No lo ofenda Porque tú lo haré Gracias por la oportunidad de verdad No lo hagas Gracias Gracias Eduardo Ya tú sabes Es un placer verte de nuevo así Y gracias por todo De lo que siempre te tengo por ser Mañana ven para que te pongas de acuerdo aquí con la secretaria mía Está bien Gracias Gracias de todos modos Sí, que mola Señora, pero Señora, ya terminamos de hacer nuestra contabilidad Permiso Ya la reunión ¿Va a empezar? Sí ¡Va!